En los últimos meses hemos tenido un aumento, un incremento considerable en lo que son los accidentes de vehículos de motor, sobre todo de motocicleta. Hemos tenido, o se han registrado muchos accidentes que tienen que ver con las competencias, las cabelas que realizan, clandestinas y que llegan a esos pacientes en muy malas condiciones. También un aumento en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito de vehículos pesados. Nosotros siempre le hemos recomendado a todo el que maneja, que maneje con prudencia, que se proteja, que use el cinturón de seguridad, a los motoristas que utilicen el casco protector y que manejen a baja velocidad, que protejan a su familia, que protejan a los peatones que circulan en la calle. El Hospital Profesor Juan Bosch es un hospital de alto nivel, de tercer nivel, que brinda un servicio de calidad con un especialista de primer nivel, que cuenta con equipos y personal capacitado. Por lo que nosotros siempre les recomendamos a los pacientes que puedan acudir con confianza a recibir los servicios en esta institución, ya que hemos trabajado tanto en la humanización, así como en la limpieza del hospital, para que reciban el mejor servicio.